Cada vez que en Madrid sopla el viento se hace leña del árbol caído. La verdad es que llama la atención la cantidad de árboles que caen sin soplar el viento de manera fantasmagórica, aunque por desgracia en más de una ocasión se han lamentado víctimas mortales. En plena borrasca Ciarán, este jueves, una joven de 23 años ha fallecido precisamente a causa de la caída de un árbol de la calle Almagro. No soportó la fuerza del aire. El SAMUR no pudo hacer nada por ella. Cuando llegó al lugar se había quedado atrapada bajo un árbol de 20 metros de altura, metro y medio de contorno, alrededor de unos 2.000 o 2.500 kilos de peso que el viento hizo caer a plomo. Pasada la desgracia ocurre lo de siempre, buscar culpables. Las miradas apuntaban al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Y son criterios técnicos en los cuales nosotros no entramos porque son los técnicos los que nos lo dicen. En mayo de 2022 el árbol estaba en un buen estado de conservación. En mayo de 2023 el árbol estaba en un buen estado de conservación. Y ayer se hace un análisis también por parte de los técnicos que nos dice que el árbol estaba en un buen estado de conservación. Yo sé que parece inexplicable y más aún le debe parecer a los familiares de la persona fallecida. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de poner todos los medios para averiguar exactamente cómo es posible que ese árbol se cayera de cuajo, arrancado por la raíz, sin que las ramas y el tronco presentaran signos desde luego de que estuvieran en un mal estado. El alcalde daba sus explicaciones, pero más allá de señalar a nadie, esto nos hace pensar en cuál puede ser el motivo por el que se caen tantos árboles en Madrid con pequeños temporales, a pesar de estar bien o mal inspeccionados. ¿Acaso puede influir el hecho de que estamos hablando de árboles o plantas que crecen en un entorno urbano? Mariano Sánchez García es conservador del Real Jardín Botánico y jefe de la unidad de Jardín y Arbolado. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizá la pregunta es obvia, pero ¿requiere el mismo mantenimiento un árbol plantado en un entorno urbano que uno que crece en un bosque o en una zona verde? No, para nada. Sobre todo hay dos motivos fundamentales. Uno es que en la ciudad, en lo que es el bosque urbano, hay habitantes, hay ciudadanos que pueden pasar debajo de esos árboles y en el bosque no. Y el segundo motivo es que es la naturaleza. El sistema radical fluye de forma natural hacia las zonas que más agua haya o que más materia orgánica y sin embargo las ciudades están metidas en un alcorque donde solo se deben regar los primeros años y después el sistema radicular se busca el agua para su sustento. ¿Cómo se controlan las ciudades que los árboles estén en buen estado? Bueno, el control del árbol en las ciudades, lo primero es tener un plan de gestión y una planificación, plantarlos bien. Saber que el hoyo de plantación donde vamos a meter el árbol nuevo, tiene que tener bastante más que un metro cúbico de suelo. Entonces ahora muchos ayuntamientos se están propiciando el ampliar esos alcorques y que tengan dos metros cúbicos, cuatro e incluso veinte metros cúbicos que sería lo mejor para el buen desarrollo del árbol. ¿Y en qué consiste exactamente la inspección de los árboles? Bueno, nosotros, bueno, para empezar, para poder inspeccionar un árbol hay que ser arbolista o ser podador, arbolista, de tal forma que tengas unos conocimientos básicos de lo que es el árbol. Nosotros lo llamamos una evaluación visual. Primero haces una evaluación visual. Vas viendo cómo es el sistema radicular, si está bien asentado en el suelo, si profundiza por los contrafuertes, si el tronco está perfectamente, si tiene algún problema de alguna rotura antigua o alguna poda antigua que pueda tener pudrición, pues pasas a lo que es la copa del árbol y vas viendo un poco si ha tenido cortes de poda antiguos o no los ha tenido y si los ha tenido, vas viendo un poco si esos cortes de poda que se hicieron en su momento y que nunca debieran pasar de 10 centímetros de diámetro o máximo, tienen ya pudrición. La pudrición es un color oscuro y si metes el dedo vas viendo que penetra perfectamente porque la madera está completamente podrida por dentro. El propio alcalde de Madrid ha explicado que tanto en mayo de 2022 como mayo de 2023, ese árbol en concreto, el que se ha caído de la calle Almagro, estaba bien aparentemente y comentó que habría que esclarecer qué es lo que pudo ocurrir para que la raíz se arrancase de cuajo por el viento. ¿Un árbol puede caerse si las raíces están en mal estado? Exactamente. O sea, la parte aérea puede estar perfectamente, aunque siendo un ulmus pumila habría que mirarlo porque suelen tener bastantes problemas con las pudriciones y con las podas que se habían hecho antiguamente y sobre todo ver si se plantó adecuadamente, pues si tenía 40 años, que no lo sé, o 50, que es la media habitual que tienen los pumila en Madrid, es ver si realmente las raíces han profundizado en ese alcorque o simplemente se han quedado dando vueltas en ese alcorque. Y la verdad es que eso es bastante difícil de verlo. Hay que ser un especialista para poder saber si las raíces estaban ahí dando vueltas. A lo mejor las raíces salían al exterior, con lo cual nos estaba diciendo un poco que ese árbol, aunque aparentemente en la copa estaba bien, su sistema radical no estaba correcto. Y Mariano, ¿cómo pueden inspeccionarse unas raíces de las que la mayor parte de su superficie están enterradas bajo los adoquines de las aceras? Bueno, pues eso, imagino que el juez mandará una inspección, pues lo normal es hacerlo con una lanza de aire comprimido. Con la lanza vas quitando toda la tierra, habrá que levantar los adoquines y ver si realmente ese sistema radical estaba bien desarrollado o estaba constreñido en ese de plantación. Pero eso a priori y desde el exterior es muy difícil de ver, prácticamente imposible. O sea, se puede intuir pero no se puede ver. De la forma que la evaluación visual del sistema radical, pues es complicada. Mariano Sánchez García es conservador del Real Jardín Botánico y jefe de la unidad de Jardín y Arbolado. Muchas gracias, pero todavía no quiero dejar aquí la entrevista porque el Real Jardín Botánico es una de las joyas de Madrid. Para quien todavía no lo sepa, está ubicado en el Paseo del Prado de la capital desde la época de Fernando VI a mediados del siglo XVIII. Acoge en el centro de la ciudad más de 5.500 especies de plantas de todo el planeta. ¿Cuál es el mayor tesoro que esconde el Real Jardín Botánico? Bueno, tenemos desde mi punto de vista, porque eso ya es subjetivo y personal, tenemos dos. Uno es un ciprés que ya estaba plantado allí antes de realizar el Jardín en 1781 y otro es el árbol más alto del Jardín, que es un Olmodo del Cáucaso, una cercoba carpinifolia de 43 metros de altura. Los madrileños lo tienen más fácil para poder visitarlo, pero ¿lo recomendarías como una parada imprescindible para aquellos que hagan una escapada a la capital? Hombre, desde mi punto de vista sí. Ten en cuenta que tenemos 470.000 visitantes al año y la verdad sea dicha es que los madrileños no son el tanto por ciento más elevado de esas visitas. Son sobre todo extranjeros, colegios, vienen muchos colegios y eso es muy bueno porque conforme van viendo el jardín y sus plantas y que no se podan, como pasa en muchos árboles de la calle, pues van viendo un poco cómo son los portes de los árboles y realmente ahí se nota un aprecio no solo por el árbol, sino por todo lo que es el jardín botánico y lo que se presenta. Para eso hay una unidad de cultura científica donde se proyecta toda esta información que hay del jardín en las visitas que se hacen, las visitas concertadas o los grupos que se realizan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.